. Buenas tardes, bienvenidos a Google Developers Academy. En esta ocasión estamos hablando de Apps Script. Este es el segundo programa en la serie y, como recordarán, La vez anterior les platicamos cómo utilizar el editor, cómo hacer cosas sumamente básicas. En particular estábamos hablando de una función de cine, donde ustedes por cada película que vendían podían obtener 5 pesos de cobro por cada boleto y les dejamos de tarea hacer una pequeña función. Esta función la van a ver enseguida en pantalla. Era para calcular la ganancia, suponiendo que el costo de la película eran 20 pesos y que ganaban una cierta cantidad de centavos por cada boleto que vendían. Entonces, la función la vamos a llamar Profit y es sumamente pequeña. Pueden agregarla en otra columna y asociarla a las columnas anteriores. Entonces, ese es el uso básico de Apps Script. En realidad lo que queríamos es que se familiarizaran con el editor, dónde estaban todos los componentes y cómo ejecutar este tipo de funciones. Que vieran que es básicamente como una extensión de lo que ya soporta, en este caso, las hojas de cálculo. Pero hoy queremos hablarles de algo un poquito más elaborado para que vean realmente el poder de la plataforma. Bueno, en realidad el problema que queremos atacar ahora es que básicamente quiero hacer una fiesta, pero no voy a invitar a todo mundo. Voy a invitar solamente a algunas personas y lo que quiero es mandarles un link a una forma de Google, que la llenen y que pongan su dirección. Entonces, después que automáticamente el sistema les diga dónde va a ser la fiesta y cómo llegar. Para hacer eso vamos a utilizar tres servicios. El primero es el de Spreadsheets, que vamos a leer de ahí la información que los usuarios pusieron en la forma. El segundo es el servicio de mapas, que nos va a permitir obtener las indicaciones para llegar desde la dirección que nos dio el usuario hasta la ubicación de tu fiesta secreta y además presentarlo en un mapa. Y el tercero es el de envío de correo electrónico para enviarles ese mapa que tenemos como resultado con su ruta personalizada al correo que nos van a proporcionar. Para el primer servicio, en realidad vamos a tomar tres celdas y para ello vamos a utilizar el servicio que se llama Spreadsheet App. Spreadsheet App es el punto de entrada para todos los servicios que tienen que ver con Spreadsheets y hay una función que nos entrega el Spreadsheet que está ligado al script. Y a partir de ese objeto que obtenemos vamos a utilizar otra función que se llama GetRange, que lo que nos va a permitir es obtener un rango de celdas. ¿Ok? Recibe cuatro parámetros. El primero es qué fila, qué columna, cuántas filas quieres abarcar y cuántas columnas quieres abarcar. Una vez que tenemos esto, vamos a recibir un arreglo bidimensional y entonces, como nada más nos interesa una fila, vamos a tomar el primer elemento de esos que corresponde a los tres celdas que tenemos por ahí. ¿Ok? Una vez que hacemos esto, vamos a tomar del último elemento, la tercera, la que tiene el índice 2. Vamos a tomar esa dirección como el origen donde estamos tomando. El destino va a ser la ubicación de tu fiesta secreta. Secreta. Que está, digamos, dentro del script. Y vamos a llamar al servicio Maps. Dentro de ese vamos a llamar un elemento que es un Direction Finder. Vamos a poner el origen con el que nos dio el usuario. Vamos a poner el destino, que es el que está dentro de nuestro script. Y vamos a llamar la función que se llama Get Directions. Ok. Eso nos va a dar una serie de puntos que van a servir para construir toda nuestra ruta. ¿Ok? Vamos a utilizar ahí una pequeña función auxiliar que se llama Struct Points, que lo que hace es convertir esos puntos a una línea en el mapa. Y luego vamos a generar, nuevamente utilizando el objeto Maps, vamos a generar un mapa estático, que no es nada más que una imagen. Ok. ¿Sí? Y vamos a agregar una ruta pintada sobre el mismo con los puntos del camino que obtuvimos anteriormente. Ok. ¿Ok? Una vez que hacemos todo eso, ya está construido el mapa y para obtener el resultado final, vamos a pedir una función que se llama Get Map URL, que lo que hace es que construye el URL correspondiente a ese mapa. El siguiente paso es poner ese mapa dentro de un correo electrónico. Para eso vamos a construir un cuerpo muy sencillo utilizando HTML, que va a mandar llamar a la imagen con el origen del URL que construimos anteriormente. Ok. Y eso lo vamos a poner en un objeto con una propiedad que se llama HTMLBody. ¿Ok? Y ese objeto va a ser un objeto de opciones que vamos a utilizar para la función SendMail de el objeto MailApp. MailApp es el punto de entrada que nos permite enviar correos desde Apps Script. Perfect. ¿Sale? Ajá. Entonces vamos a agregar la dirección de correo que nos dio el usuario, vamos a agregarle un Subject, vamos a agregar un texto, un cuerpo en texto plano por si no tienen capacidad de ver HTML y vamos a agregar el HTML que hicimos. Ok. Una vez hecho eso, mandamos llamar a la función y ya terminamos. Entonces así en unas pocas líneas podemos tener todas estas funciones secretas para que solo la gente que tú quieras llegue a tu fiesta. Ok. Y yo nada más tengo una pregunta. Bueno, dos. La primera es, ya tengo mi forma con mi hoja de resultados y ya tengo mi función. ¿Cómo hago para que cuando yo le ponga el botón de enviar a la forma se active la función? ¿Qué va a ser todo? Es una muy buena pregunta. Para eso vamos a utilizar una facilidad que se llama, que son los triggers o los disparadores. Y esta es una facilidad y es otra de las maneras que tiene Apps Script de invocar a una función. Como si fueran eventos. Exactamente. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ligar un trigger al evento de la forma llamado Form Submit. Ok. Entonces, para hacer esto lo único que tienen que hacer es desde el editor entrar a la parte de trigger y ahí van a aparecer un listado de las funciones que tenemos disponibles dentro de nuestro script. Es decir, los eventos, el origen de los eventos, en este caso vamos a usar los del spreadsheet y el evento va a ser On Form Submit. Y una vez que salvamos este trigger, cada vez que recibamos una nueva forma, se va a ejecutar nuestra función. Toda la información acerca de los servicios que están disponibles está en la documentación en developers.google.com. y en esa parte vienen mostrados todos los servicios que se pueden utilizar, ¿no? Entonces, hay servicios para hacer distintas cosas, hay algunos que se usan simplemente, digamos, de manera natural dentro de Apps Script y hay otros que tienes que activar, como por ejemplo el servicio de Google Analytics, ¿no? Pues, creo que por hoy es todo. Muchas gracias y los esperamos en la siguiente edición de Apps Script. Hasta pronto. ¡Gracias!